Hola madre, un saludo de tu hijo que te ama. Las flores, en especial los girasoles porque son sus favoritas. Estoy tan agradecido de tener su apoyo siempre que lo he necesitado. Tener a una gran mujer detrás de mí diciéndome día con día que podía lograrlo, que podía ser quien soy ahora. No te voy a fallar, no te vamos a ir en esos principios y valores que te implicaste. Te amo. Y estoy orgulloso de la persona que es. Gracias mami, la quiero mucho, que Dios la bendiga hoy y siempre. Gracias mami por cada uno de tus consejos. Te amo con todo mi corazón. Yo la amo con todo mi corazón. Te amo, un saludo en el día de la madre. Te amo mucho. Feliz día de las madres.